Amigos, Anima Studios es uno de los estudios cinematográficos más importantes de América Latina, es orgullosamente mexicano y bueno pues tiene en su haber un buen número de producciones que seguramente usted ha tenido oportunidad de mirar en el cine. Esta noche me acompaña su director, él es José Carlos García de Letona. José Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, pues desde hace tiempo tenía ganas de platicar con ustedes, hemos visto con mucho agrado lo que han producido y que ha sido muy exitoso y que pues de alguna manera habla de la calidad de la manufactura de producción que se hace en nuestro país. Pero ¿por qué no nos hablas de Anima Studios? ¿Cuándo surge? ¿Quiénes son sus capitanes? ¿Cómo es que han llegado hasta donde están en este momento? Bueno, Anima Studios empezó en el 2002, ya estamos por cumplir 12 años en cuestión de días porque empezamos en septiembre de ese año. La realidad es que al día de hoy nos hemos convertido en el estudio más grande y con más proyectos de toda América Latina. El esfuerzo lo empezamos varias gentes, pero sobre todo Fernando de Fuentes, quien es el presidente de la compañía de Yo. En estos años nos hemos abocado a crecer, a aprender. No había un legado previo de animación en México para contenidos. Entonces ha sido crear, brindar oportunidades al talento enorme que hay en México, pero para que ese talento florezca hay que trabajarlo, hay que darle proyectos. Y eso hemos hecho estos últimos años, haciendo televisión, haciendo cine y muy enfocados en lo que viene. ¿Por qué dices que son el estudio más grande? ¿Cómo se mide esa grandeza o esa magnitud? En varios, voy a decir algunos, debes. El estudio que después de nosotros más ha hecho películas animadas, ha sido un estudio argentino que ha hecho tres. Nosotros ya estamos trabajando en la décima, onceava y doceava películas. En cuanto a minutos producidos, hemos producido más de siete mil minutos de animación producida, donde otra vez el estudio que más se nos acerca tiene seiscientos. Igual episodios de televisión, hemos hecho ya casi ciento ochenta episodios de televisión. Igual los que nos siguen han hecho veintiséis, cuarenta máximo. Entonces, con todas esas métricas es que nos tomamos el atrevimiento de decirlo. José Carlos, producen para televisión y para cine. ¿Qué es lo que han hecho? Cuéntanos, yo entiendo que han hecho, por ejemplo, la versión del Chavo del Ocho, animada, han hecho a Don Gato y su pandilla. ¿Qué más han hecho ustedes? Hemos hecho La Leyenda de la Llorona, también muy querida. Ahora viene su continuación, que es La Leyenda de las Momias, que sale en un par de meses aquí en México. Hemos hecho una película de Mr. Magú, que hicimos con ahora una compañía de DreamWorks, que fue el retorno del señor Magú a las televisiones, se vendió en todos lados. Al final, como lo decía, nueve películas, vienen varias. Otra se llama Campeones de Oz, que es creada por un director mexicano llamado Jorge Gutiérrez y la película dirigida por otro director mexicano, Alberto Mar. Hicimos El Santos contra la Tetona Mendoza. Ahí nos salimos un poco de tono, obviamente, algo más adulto, pero creo que era una película que valió mucho la pena hacer, hacer una propuesta distinta, muy mexicana, muy nuestra, y dirigir al público adulto. ¿Y en televisión? Hicimos de El Chavo. Hicimos de El Chavo. Ahora, recientemente terminamos otra serie nuestra que se llama Generación Faintale, que se ha vendido en todo el mundo. Empezó en Australia, ahora está en 25 países. Viene la serie El Chapulín, que estamos empezando. Sí, se anunció apenas hace unas semanas. Debe estar estrenándose a mediados del próximo año. El Chapulín Colorado, que sería algo así como lo de El Chavo. Sí, muy parecido. Y bueno, es otro de los grandes personajes mexicanos y muy orgullosos de poderlo hacer. ¿Qué planes hay? Hemos visto que se ha ido sofisticando la manera de transmitir contenidos. Ustedes son generadores de contenidos muy importantes. Sin embargo, se están diversificando las plataformas de transmisión de esos contenidos. Atendiendo justamente a esa multiplicación de plataformas, ¿qué planes hay en ánima para seguir produciendo y generar todavía más y más minutos? Bueno, la realidad es que sí. Estamos pensando y ya hemos hecho aplicaciones móviles, por un lado, que vemos como una fuente muy importante de crecimiento de una compañía de entretenimiento y por otro lado, contenido dirigido a web. Salió nuestra aplicación primera hace unos meses. Era una cosa relativamente mundial, penaltis, pero con cosas de fantasía y humor. Y tenemos ahorita tres conceptos de series web expresamente para estas nuevas plataformas. Uno es preescolar y los otros dos son ya para público, pues no adulto, pero ya niños más grandes. Ya está estrenada la preescolar y las otras dos estrenan a fines de este año en las plataformas web. ¿Nos podrías especificar un poquito más en qué consisten esos contenidos escolares? Sí, la serie que ya tenemos al aire en web se llama Trepsy. Es canciones animadas, canciones infantiles animadas que fomentan distintos, no solo valores, sino conocimientos en los niños, como son los colores, como son las formas. Son canciones que en su mismo contenido fomentan esta educación. ¿Serían programas dirigidos a niños? Sí. ¿En las barras infantiles? Son contenidos cortos, son contenidos de tres minutos cada uno. Tenemos ya muchos al aire, estamos produciendo más al día de hoy. ¿Y desde dónde se transmiten? Tenemos un canal de YouTube específico que se llama Trepsy y sus amigos, en donde están los contenidos que ya hemos liberado al día de hoy. Hay más ya listos y hay más en producción. Y queremos replicar ese esquema de un canal en YouTube, tanto para los dos contenidos que ya tenemos en producción, como para los que vengan. Y dices que también están haciendo aplicaciones en los smartphones, en los teléfonos inteligentes. Ahí, ¿qué es lo que están subiendo? Bueno, hicimos este juego, al que hice referencia, que se llama Kikos. Salió hace dos meses más o menos, para plataformas Android y iOS. Y tenemos uno nuevo, que sale a principios del próximo año, que es una asociación, no somos los únicos creadores de este nuevo, se llama Boxted. Puede ser estrenado en enero en toda Latinoamérica. Y de ahí ya tenemos enfilados unos dos más. Lo que creemos es, genuinamente, sea una línea de negocios de Anima Studios, no solo un esfuerzo aislado. Y como tal, pues ya hay toda una unidad interna que se está dedicando a este tipo de desarrollos. ¿Cómo se le abre el panorama a Anima Studios, de cara, por ejemplo, a esta reforma, a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, en donde los actuales carriers o cadenas de televisión, pues tienen que echar mano de los generadores de contenidos. Se democratiza la distribución de los contenidos. ¿Esto cómo impacta a una empresa como la tuya? Bueno, por un lado estamos optimistas de que esto existe. Por otro lado, han surgido grandes barreras, sobre todo para el tipo de contenido que hacemos. Entendiendo las razones de la nueva reglamentación de COFEPRIS. Pero esto limita mucho el incentivo económico de las cadenas, ya sean las existentes o las nuevas, para invertir en contenido infantil, ya que están viendo muy reducido su ingreso. ¿Te refieres a las disposiciones de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que limita la publicidad dirigida a niños? Sí, y evidentemente hay una gran razón, valiosísima, para hacer esto, pero del lado de generación de contenidos, el esquema cambia, porque se reduce el ingreso posible para las cadenas en cuanto a anunciantes para este tipo de contenidos, y por ende, el ánimo puede no ser el mismo para tener este tipo de contenidos en sus plataformas. Entonces, eso es algo que genuinamente nos preocupa al día de hoy. Por otro lado, también, a diferencia de otros países, y menciono rápido Brasil y Francia, tienen cuotas para todavía fomentar esta industria, fomentar esta parte cultural del contenido generado localmente. ¿Cuotas de qué tipo? De que hay X número de horas en esos países, en que las cadenas tienen que programar contenido independiente, enfocado a niños. Cosa que no pasa en México. Cosa que no pasa en México. Entonces, tenemos por un lado la nueva reglamentación de los anuncios, y por otro lado, que no existen esos apoyos. Entonces, lo vemos optimistas, pero con cautela, porque el esquema económico de incentivar a las cadenas a tener contenido infantil, no lo vemos muy claro. Finalmente, José Carlos, ¿cuáles son tus expectativas para este año? Bueno, tenemos próximamente el estreno de la leyenda de las momias, que nos llena de orgullo. Cierra la trilogía de las noviembres mexicanas, el 31 de octubre. Ah, claro. Viene después la de Campeones de Oz, que será a principios del próximo año. Entonces, pues tenemos dos estrenos en cine de Oz. Está basada en El Mago de Oz, es una versión libre de los libros de El Mago de Oz. Son nuestros dos próximos estrenos, más allá de enfocarnos en hacer el chapulín. Colorado. No le dices Colorado, ¿por qué? ¿Es el chapulín nomás? No, ya, para no repetirlo, siempre decimos chapulín, pues el chapulín es el chapulín. José Carlos García, director de Ánima Estudios, un gusto que haya estado con nosotros. Muchas felicidades. Que sigan teniendo mucho éxito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.